Vamos cantando para sobrevivir Vamos de marzo rápida por vivir Llevar a todos en esta ocasión Alegres cantos, salen del corazón Lole, lolaire, lole, lole, lolaire, lole Y alegre vengo cantando Y alegre vengo cantando Un verso que en la montaña llevo aquí en las entrañas Es lo que te estoy brindando Si acaso estás olvidando De un pueblo oiga alegría Ella es la música mía No existe en otros lugares Tampoco en cielos y mares La música campesina No existe en otros lugares Es la música campesina Vamos cantando para sobrevivir Vamos de marzo la vida por vivir Llevar a todos en esta ocasión Alegres cantos, salen del corazón Echa, llirme, echa Vamos aardamos Música Lone, 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 mi voz está quebrantando Mi voz está quebrantando Al escuchar las ofensas de otras lenguas profetan Por eso hoy sigo cantando A los cuatro vientos llevando Lo que pronto se avecina Oye, el moro es una mina Se escucha por cielo y mares No existe en otros lugares la música campesina No existe en otros lugares la música campesina Vamos sueltos con para sobrevivir Vamos llevando la vida por vivir Llevará a todos en esta oración Alegre canto del corazón Llevará a todos en esta oración Gracias.